¿Qué es lo que hemos tenido con Ricardo en Farence? Hemos tenido la oportunidad de apoyar un poco al inicio de la campaña de PPK. Por primera vez no teníamos una historia de experiencia política, pero ha sido muy interesante en entender eso. Es un mundo bien complejo, muy interesante, muy estratégico, fascinante y frustrante. PPK tiene una virtud, apostó por el color, le puso una dosis comercial, colores, atractivos, más a pil con los jóvenes, convivir con el mapa y una A además. Pero en realidad lo que se votó de primera instancia fue PPK, que era la manera de comprimir el nombre de Pedro Pablo, que nos pareció un acierto. El tema de hacerlo así, tan telegráfico, ¿fue idea de ustedes, los colores, toda esa parte? Sí, sí. Yo creo que en ese caso parte un poco del producto, si queremos bajar a Pedro Pablo Kuczynski como producto, que es que PPK no era igual al resto de candidatos. No venía de un partido político, era un candidato más apolítico, es más un técnico, un profesional. Correcto. Y queríamos que se separara tal vez el resto de la categoría. Mi opinión, creo, con respecto a los jóvenes es que tal vez nosotros los jóvenes estamos buscando una alternativa distinta, más fresca. Tal vez en general muchos estamos cansados de la típica propuesta, estándar, política, el estereotipo del político con un discurso y con un tono y con algo que se repite usualmente a través de todas las campañas y tal vez los jóvenes lo que han identificado es un personaje que es más honesto y que tal vez lo que están diciendo es, oye, a ver, paremos un poquito el tema. ¿De qué se trata elegir a un presidente? Es casi como elegir el gerente general de una compañía. Entonces, quiero ver su currículum, quiero saber quién es el más capaz y si tú tuvieras que escoger al gerente general que va a manejar, por ejemplo, tu casa, que va a manejar la economía de tu casa, la educación de tus hijos, los ahorros para irse de vacaciones, cuál es el gerente general que escogerías y tal vez los jóvenes están entendiendo que ahí hay una propuesta distinta. Yo cuando me empecé a interesar en la parte política, que en realidad simplemente por curiosidad y porque me parecía muy interesante a nivel estratégico, el tema de la política fue cuando a mediados de los 90, finales de los 90, me topé con un documental que se llama El Cuarto de Guerra, The War Room, que fue un documental que se filmó de todos los trasbastidores de la campaña de Clinton del 92, donde tenía dos estrategas que eran Carvile y Stephanopoulos y me pareció fascinante todo lo que ocurre en ese cuarto de guerra, porque otra de las cosas que tiene la campaña política, a diferencia de cuando nosotros trabajamos las campañas más de marca, es que tienes una adrenalina muy intensa, todos los días, hasta por horas cambia el escenario y eso me parecía fascinante.